Comienzo respirando profundamente, cambiando el ritmo de mi respiración, ahora respiro un poco más lento, un poco más profundo, llenando bien mis pulmones de aire, al mismo tiempo que voy situándome con la espalda derecha, sin tensión, pero erguido. A unas cuantas respiraciones, un poco más profundo, un poco más lento, dejándome en paz, dejándome vivir este momento, soltando la inercia que me arrastra a seguir haciendo cosas, respirando no solamente más profundo, sino también más lento, más y más lento, unas cuantas respiraciones. Y poco a poco vuelvo a mi ritmo de respiración habitual, a respirar con naturalidad. El aire entra y sale por mi nariz, y siento como el aire entra, y siento como el aire y conforme el aire entra, voy entrando dentro de mí, en el fondo del pecho, tomando conciencia de mi ser. Y reconozco el inmenso potencial que hay en mí. Y reconozco las infinitas posibilidades que hay en mi conciencia. Y entre todas ellas voy a dejar que surja el amor. El amor es el deseo de que haya felicidad. La intención de crear felicidad. Y eso es lo que voy a permitir que surja. Y dejo que el amor comience a brotar de lo más profundo de mi conciencia. Y dejo que el amor me empiece a envolver. Y me digo, te quiero. Te quiero. Deseo que seas feliz. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. que vivas en armonía, que encuentres la luz, el gozo que hay en ti. Te quiero. Siento un inmenso amor hacia mí mismo. Me envuelvo. Dejo que el amor me envuelva, me acaricie, me arrope. Siento como el amor me mece, me envuelve. Te quiero. No tiene nada que ver con el egoísmo. Ojalá seas feliz. Voy a hacer que seas feliz. Te quiero. Y recuerdo mis defectos. Recuerdo mis errores. No tapo nada. No me pongo como una figura maravillosa. Sino viendo cómo soy. Y aún así. Aún así, digo. Aún así te quiero. Y recuerdo eso que quiero cambiar de mí. Eso que no me gusta. Y aún así, te quiero. Sin condiciones. Nada. Nada tiene tanto peso como para dejar de amar. Nada. Tengo muchos defectos. He generado muchas tensiones. He provocado dolor. He dañado. Pero aún así. Aún así, te quiero. Y recuerdo todo eso que no me puedo perdonar. Recuerdo todas mis culpas. Mis errores. Pero aún así. Sigo envolviéndome. En el amor. Sin condiciones. Sin condiciones. Deseo que seas feliz. Te quiero. Nada. Nada es razón suficiente. Como para dejar de amar. Respirando el amor. Con todo mi ser. Respirando el amor a mí mismo. Y tal vez. Tal vez me cuesta. Perdonarme. Tal vez me cuesta. Olvidar. Ese error que cometí. Tal vez me cuesta aceptar. Mi envidia. Mi orgullo. Mi ira. Simplemente respiro. Y me dejo envolver. Me acurro con el amor. Te quiero. Impasible. Inamovible. Sintiendo amor a mí mismo. Te quiero. Te quiero. Yo voy a imaginar ahora delante de mí. A una persona muy querida. Siento su presencia. Y dejo que este amor que ahora me está envolviendo. También le envuelva. ¿Qué? ¿Qué? Y le digo. Te quiero. Le acaricio. Le arropo con mi amor. Te quiero. Y tampoco estoy pintando. Esta persona querida como alguien maravilloso. Recuerdo sus defectos. Lo que no me gusta. Y aún así. Te quiero. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que seas feliz. Te quiero. Le envuelvo. Este amor que sale de mí. Que me envuelve. También envuelve. A esta persona querida. Dejando que ocurra. Permitiendo. Que sucede. Sin forzar. Y sobre todo dándome cuenta. De qué me sucede a mí. Cuando empiezo a despertar el amor. Y sobre todo dándome cuenta de qué me sucede a mí. Y también voy a imaginar delante de mí. A una persona desconocida. Alguien. A quien vea a menudo. Pero que me resulte indiferente. Y voy a dejar. Que esta vibración de amor. También. Le envuelva. Y digo. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Tendrá sus defectos. Tendrá cosas que no puedo ni soportar. Pero nada. Nada tiene tanto peso. Como para no amar. Te quiero. Voy a hacer que reconozcas tu verdadera naturaleza. Voy a hacer que seas feliz. Y me doy cuenta de mis resistencias. De mi miedo. Y me doy cuenta. De lo que me sucede cuando dejo que el amor surja. De cómo algo. Se empieza a curar en mí. Y voy a imaginar también aquí. Delante de mí. A una persona. Con quien me lleve mal. Una persona con quien tenga una relación difícil. Y voy a dejar que mi corazón se abra. Para envolver también a esta persona. Con el amor. Te quiero. Voy a hacer que seas feliz. Y noto con más fuerza. Las resistencias. Pero no sé. Nada. Nada razón suficiente como para dejar de amar. Esta vez. Sus defectos aparecen muy claros. Sin embargo, sigo. Dejando que el amor. Me envuelva. Le acaricien. Tal vez me duele. Tal vez me escuece. Y aún así le digo. Te quiero. Le reconozco. Como un ser humano. Igual que yo. Dominado. Por sus pasiones. Igual que yo. No sé. No sé. No sé. Nada de razón suficiente. Como para dejar a amar. Y atravesando las resistencias. Me mantengo firme. Enviándole. El amor. Te quiero. Me siento vulnerable. Me siento sin defensas. No quiero que me haga daño. No quiero que me vuelva a hacer daño. Me da miedo. Pero aún así. Aún así dejo que el amor. Surja. Te quiero. Voy a hacer que seas feliz. Lo que no soy capaz de amar en el otro. Es lo que no soy capaz de amar en mí. Y si veo que es muy difícil. Si veo que no es el momento. Simplemente vuelvo a mí. Y me digo a mí mismo. Te quiero. Sin condiciones. Te quiero. Y voy a seguir imaginando más y más personas. Mis amigos. Mis amigos. Mis familiares. Abriendo mi corazón. Voy envolviéndolos. Voy envolviéndolos. Con amor. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Y me voy a seguir. Y me voy a seguir. Te quiero. Te quiero. Y me voy a seguir. Personas de este lugar y de otros lugares. De otras razas, de otras culturas. Dejando que vengan, las voy envolviendo. Sintiendo con todo mi ser, el amor. Imagino que me rodean todos los seres en este planeta. Y hacia todos ellos, siento amor. Te quiero. Te quiero. Y más allá de este planeta, todo el universo. Todo el cosmos. A todos los seres. El amor se expande al infinito. Te quiero. Sin condiciones. No existe nada que sea razón suficiente como para dejar de amar. Y me dejo sentir este amor universal. Sin condiciones. Y limitado. Hacia todos los seres. Y me quedo unos minutos contemplando. Sintiéndolo. Encarnándolo. Mi conciencia infinita, ilimitada, inefable. Expresando el amor. Gracias por ver el video.